Noticieros, Rancherita del Aire. El municipio de Pedras Negras valora la posibilidad de cerrar de manera definitiva el bar Mr. Clamato. Ante constantes riñas y violaciones al reglamento, dio a conocer el secretario del Ayuntamiento, Efraín Rogelio García Flores. Así es, con motivo de los hechos de sangre ocurridos en los primeros minutos del día domingo. Pero se procedió a la clausura indefinida, y esa es la tercera ya clausura que se practica en ese bar. No se había llegado a este extremo. En efecto, los anteriores habían sido exclusivamente por la inobservancia de las medidas de salud. Pero ante la gravedad de los hechos ocurridos al exterior, se va a valorar la posibilidad del cierre definitivo. Estamos igual en espera de que la Fiscalía, a través del Ministerio Público que integra la averiguación, solicite la apertura del negocio para la posibilidad de la recolección de evidencias, si hay necesidad, incluso de que se integre debidamente la carpeta de investigación en su momento, para poder valorar esta posibilidad. Aunque no en esta administración, en el pasado hay evidencia también de hechos en este lugar, que también han requerido clausuras por riñas y demás. Es decir, no es la primera ocasión, me refiero a que en otras administraciones ha ocurrido lo mismo con este negocio. Así hay antecedentes de hechos similares, sucedidos no necesariamente al interior del local, sino al exterior, que trascienden a la vía pública, al orden público, que requieren de la presencia de las autoridades, no sólo de la policía preventiva, sino como en este caso, incluso de policías de investigación, que naturalmente la sociedad está al pendiente de que la autoridad municipal actúe en estos supuestos. ¿Todo esto se va a valorar para determinar o decidir el cierre definitivo, si es que así se decide? Así está, no sólo lo sucedido el domingo, sino incluso los antecedentes que se tengan en los archivos del área de inspectores, respecto a situaciones similares. Para la Rancherita del Aire, les ha informado Jorge Jiménez. Noticieros, Rancherita del Aire.